31 minutos de las 11 de la mañana, ya estamos de vuelta con ustedes y también con una invitada aquí en piso, así que le agradecemos que esté con nosotros. Quiero presentarles a la señora Griselda González, ella es gerente de proyectos en Saloon Events. ¿Cómo estás? Bienvenida Griselda. ¿Qué tal Florencia? ¿Cómo estás? Aquí muy contenta de hablar un poco de lo que me apasiona y me hace feliz, ¿verdad? ¿Sos arquitecta? Antes de que... Sí, ¿verdad? Perdóname, te tendría que haber presentado como arquitecta, pero bueno, mil disculpas. ¿Hace cuánto que estás en la compañía? Y estoy hace más de 20 años en la compañía. ¿Por Dios? Así que la conoces completamente. Completamente, estuve en cada uno de los procesos de avance y de evolución de todo lo que fue Saloon Events hasta hoy en día, ¿verdad? Y todos los proyectos, me imagino también. Todos los proyectos, todos los proyectos, una gran cantidad de proyectos, ¿verdad? En estos 32 años ya que estamos en el mercado. Griselda, ¿qué se está viendo en cuanto a proyectos, no solamente en la compañía, sino a los proyectos que estás viendo hoy por hoy en Asunción? ¿Y cómo está migrando también un poco el público a Asunceno de dejar por un tiempito la casa y viendo más departamentos? Claro. Asimismo, estamos con muchos proyectos de desarrollo inmobiliario. Como bien decís, todo cambia, todo evoluciona. Y cada vez la mayor cantidad de gente queremos vivir en las ciudades, vivir cerca del trabajo. Del trabajo, exactamente. Porque es calidad de vida también el menor recorrido de tiempo de llegar al trabajo y de volver realmente para poder compartir con la familia. ¿Estás viendo que indefiniblemente Asunción va a tener que crecer para arriba de acá a unos años? Asimismo, va a tener que crecer para arriba. Y es un proceso en el que todos vamos a tener que adaptarnos. Si bien es cierto, estamos acostumbrados a la casa, al patio y de repente nos aparecen unas torres al lado de nuestras casas y cuesta un poquito. Pero toda la ciudad tiene unas reglamentaciones y tienen las zonas definidas. Entonces, mientras uno respete todos los indicadores urbanísticos, todo va a poder crecer de manera uniforme. Pero no hay opción. No hay vuelta atrás. ¿Dónde crees que la gente migraría a aquel Asunceno? Yo te hablo de casa, por ahí 30 años, no a lo que es ahora, porque sabemos que en otros países tomo paulatinamente el darse cuenta de que tu casa se va a convertir en un edificio y que si no te gusta eso vas a tener que ir a algunas zonas, bueno, en algunos barrios, en capitales, hay algunos barrios que son solamente habilitados para casas, pero son en su minoría. ¿En cuánto tiempo crees que vamos a mirar Asunceno, como lo vemos por ahí en Buenos Aires o South Paulo? A ver, qué pregunta comprometedora. ¿Y hacia dónde van a migrar las personas que no les guste vivir en altura? Y claro, las personas que no les guste vivir en altura van a migrar a los alrededores. Tenemos Luque, tenemos incluso San Bernardino. Mucha gente está yendo a San Bernardino. San Bernardino está creciendo bastante y tenemos Areguá. O sea, vamos a ir a los alrededores, ¿verdad? Porque Asunción evidentemente va a tener que crecer y si queremos quedarnos, vamos a quedarnos en un piso superior. Y disfrutar de los aménitos y de la vista. Claro, tenemos que, vamos a tener una situación diferente, ¿verdad? Pero nos acostumbraremos. ¿Vos crees que esto pasará acá cuántos años? Yo calculo que 20 años. En 20 años este verde que conocemos va a ser más de torres. Sí, va a ser más de torres, pero para eso están los proyectos sustentables. Y de eso quería preguntarte. ¿Se está construyendo de manera sustentable hoy en el país? Hoy en el país está entrando la sustentabilidad. Yo creo que en muy poco tiempo vamos a estar construyendo con criterios sustentables, sí o sí, ¿verdad? Salumiven como empresa tiene como uno de sus ejes estratégicos, los proyectos y construcciones sustentables. De hecho, somos líderes en ello, ¿verdad? Tenemos la mayor cantidad de proyectos sustentables, tenemos hoteles, tenemos edificios, tenemos hasta estaciones de servicio con certificación sustentable, ¿verdad? ¿Cómo se construye una estación de servicio que tenga una certificación sustentable? ¿Cómo es el proyecto desde cero? ¿Cómo te involucras vos en ese proyecto? ¿Cómo lo creas y cómo lo llevas a cabo? Bueno, todo proyecto de sustentabilidad se basa en criterios, se basa en consideraciones generales que uno debe tener desde el inicio. Entonces, uno elige el sitio, la verdad que las estaciones de servicio se ubican ya en los lugares urbanizados, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, el criterio de la ubicación es que vos no tengas que gastar mayor cantidad de combustible porque eso afecta al medio ambiente. Entonces, la ubicación es muy importante en lugares ya desarrollados. Desde la obra, por ejemplo, uno toma ciertos criterios en cuanto a canalización de las aguas, todo lo que cae dentro de un terreno. Bueno, vos ves que de repente alrededor de una obra hay barro por fuera. Bueno, no. En una obra, o con criterio de sustentabilidad, uno junta esa agua y va decantando con cámaras. Y entonces, el agua que ya sale, ya sale limpia. Prácticamente limpia, ¿verdad? Sí, sí. No, no del todo, pero no es ese barrial. Cuidamos que los camiones que entran a las obras salgan con las ruedas lavadas. Entonces, se ponen unas bateas y se lava las ruedas. Entonces, no se deja esa marca que solemos ver en las calles y que llena el barrio de suciedad, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, se trabaja con el cuidado del polvo. Del polvo. Se trabaja con materiales que tienen un bajo contenido en COV, que es el olor que uno sienta en las pinturas, ¿verdad? Entonces, se utiliza a base de agua. Y es así como nosotros decimos, la obra sucia y la obra limpia, ¿verdad? Está en la jerga. Hablando de obra sucia, la vemos acá sobre Mola López. Esto, por ejemplo, es una obra sucísima. Para mí es rarísimo la municipalidad como está metida en una obra tan sucia en el arreglo de la calle Mola López. Pero esto es para otro apartado. Claro. Y otra cosa muy importante, que es el ahorro de la energía. El ahorro de la energía eléctrica al consumo de agua. Es una obra con criterio sustentable, con certificación, fácilmente se ve en la factura de la ANDE. Y sí. Y tenemos comprobadísimo en obras como, de repente, en una obra de las mismas características, la factura de la ANDE es un 35% menor. Es mucho. Es mucho. Entonces, hay que ver el tema de crear, de proyectar obras y de construir obras con criterio sustentable porque la inversión se recupera cinco años. Y a partir de ahí ya viene a ser un ahorro. Totalmente. Y también pensar en quién va a disfrutar de esa obra. Un ciudadano que tenga una obra amigable al medio ambiente va a gastar también mucho menos en su energía. Luego, cuando se mude, va a gastar menos en agua. Y sobre todo, las expensas que van a ser mejores. Claro. Así mismo. Y la calidad de vida es de lo que hablas. En una construcción sustentable se trata la calidad de aire interior. ¿Qué hace eso? Que una persona respire un aire limpio porque se inyecta aire filtrado y se extrae el aire viciado. Entonces, el rendimiento de una persona, ya sea en su ambiente de trabajo o en su casa mismo, porque hay gente que pasa tiempo en su casa, es totalmente diferente. ¿Cuáles son los proyectos que están teniendo ahora como empresa? Bueno, tenemos proyectos enfocados en el desarrollo inmobiliario, pero con énfasis en la parte comercial y de rentabilidad. ¿Más oficinas corporativas? Más edificios y departamentos. Ah, ok. Pero la parte comercial entendí que... No, pero hablo de eficiencia comercial que tenga un buen rendimiento en cuanto al inversor. Para, claro, un retorno mayor de lo que se está viendo en estos momentos. Exactamente. Así mismo. Entonces, trabajamos el proyecto desde lo que es sacarle el mayor provecho al terreno. ¿Verdad? Conocemos bastante, manejamos las ordenanzas municipales y de los demás entes, ANDE, SAP, MADES, para poder sacarle el mayor provecho a lo que es el terreno. ¿Cuál es el proyecto? No, estamos trabajando en edificios de departamentos. Tenemos edificios de departamentos en Las Mercedes. Tenemos edificios de departamentos en Villamorra. Y también estamos construyendo justamente un edificio de oficinas en la zona de, a ver, el colegio Calecianito. Hacia el centro. Hacia el centro. O sea, no es el centro sajoniano, ¿no? No, más hacia el centro, en la zona ya más o menos del mercado. Ah, mercado. Ok, ok. Mercado 4. Sí, Mercado 4, cerca de los sanatorios. Está muy bien ubicado. Es un edificio de oficinas y tiene certificación LEED. Perfecto. ¿Cuáles fueron los cambios que tuvieron que hacer para conseguir esta certificación? Bueno, tuvimos que adaptar el proyecto a lo que sea, a lo que hablamos desde la obra. Ahora estamos en obra y uno pasa por esa obra y es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Y también, entonces, trabajamos en lo que sean todos los equipos. Todos los equipos, los equipos de aire acondicionado son del sistema BRD, que es el volumen de refrigeración variable. Entonces, el sistema es un sistema de aire en el cual acá estamos sin aire, allá pueden estar con aire y así sucesivamente, pero solamente el equipo consume lo que le pide el lugar. No es como antes teníamos que prender todos los aires y algunos se ponían campera o de repente. ¿Qué es lo que pasa? En muchos lugares, los artefactos de luz son eficientes. También en lo que es el consumo de agua, las griferías, la cantidad de litros por segundo que tienen las griferías, ahí también podemos trabajar. Las personas quieren sentir el agua, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos unos artefactos que hacen que el agua salga con una espumita. Entonces, puede salir la misma cantidad de agua, pero al tener espuma es como si fuera que sale mayor cantidad. Entonces, todos esos elementos hacen de que la obra, el consumo sea diferente. En cuanto a estos proyectos comparados con Europa, con Estados Unidos, que obviamente están mucho más avanzados, ¿en cuánto estamos nosotros? ¿En qué escala estamos yendo hacia allá? Mira, lo que pasa es que las certificaciones son internacionales, entonces, nosotros estamos en el mismo nivel porque los criterios con los cuales nosotros debemos trabajar para poder certificar son los mismos acá y allá. Porque son certificaciones internacionales. Y eso te da, imagínate, un estatus diferente en cuanto a posicionarte a vos acá como empresa con respecto a los inversores que vienen. Por decir, qué sé yo, hay empresas que tienen convenios, o sea, o que tienen convenios con empresas, con edificios que tienen certificación LEED. Entonces, tienen que estar ubicados en edificios en donde tengan esa calidad que tiene una construcción sustentable. Sí, sobre todo las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales, por ejemplo, la hotelería. Los convenios de las empresas internacionales vienen y quedan en hoteles con criterios o certificaciones, ¿verdad? Totalmente. ¿Vos crees que esto es el inicio para toda construcción? Sí. Sí, porque, a ver, aparte, no solamente por filantropía uno hace esto, sino que realmente es un ahorro económico. O sea, es una inversión que a largo plazo te trae un ahorro y que más que la calidad de vida y la preservación de los recursos no renovables. Me dijiste un 35% de ahorro en energía eléctrica, pero ¿cuánto se ahorra en una obra final? No solamente de energía eléctrica. ¿Cuánto es el ahorro por ahí de la obra en construcción con una obra igual, pero que no tiene certificación? Sí, la verdad que lo que hacemos, lo que hacen es una inversión. Uno invierte, uno invierte más o menos un 5 a 7% más de lo que cuesta una obra normal. Pero después eso uno lo recupera en 5 años y ya se vuelve ahorro. ¿Entendés? Entonces, uno invierte. Uno invierte un poco más, pero para que luego sea un ahorro. Un ahorro en dinero y en calidad de vida. Que también tenemos que pensar y hablar esto de la calidad de vida, que a veces, muchas veces, lo dejamos como por detrás y ponemos siempre números económicos. Claro, claro. La calidad de vida es algo que no se puede medir, pero te ayuda al rendimiento económico. Porque una persona que está en su lugar de trabajo con una mayor atención, con ganas, rinde mucho mejor económicamente que una persona que está cansada. Totalmente. Y el aire es eso, te cansa. Claro, y que luego se enferma. Exactamente. Y eso también es un problema económico. Eso también. Que deberíamos de hablarlo más de seguido. ¿Cuáles son los proyectos en los que estás involucrada del plano 2023-2024? Y bueno, nosotros queremos, tenemos proyectos específicamente, estamos enfocados en proyectos de desarrollo inmobiliario. Pero en cuestión habitacional. Pero también nos queremos enfocar más hacia los proyectos industriales y de logística. Porque eso también implica un estudio completo, ¿verdad? De lo que es toda la parte organizativa, toda la parte de los procesos mismos, ¿verdad? Porque los procesos industriales, el mejor desarrollo de los procesos dentro de un proyecto, reditúan también en lo que es la economía de la empresa en sí, ¿verdad? Totalmente, completamente. Así que muchos proyectos, tanto para este 2023 y 2024. Así es. Y sobre todo empezar a hablar sobre el medio ambiente. El medio ambiente. El cuidado del medio ambiente. El medio ambiente es lo que se viene y de lo que se está hablando y de lo que nos va a dar mejor calidad de vida y economía. Entonces, ¿la mayoría de los proyectos o el 100% hoy por hoy ya están pensados en este nuevo bienestar? Así mismo. Nosotros, de hecho, que ofrecemos. Ofrecen para la construcción. Ofrecemos, sí. Para todos los proyectos ofrecemos eso como un valor agregado, ¿verdad? Porque estamos comprometidos. Entonces, queremos que la gente cada vez más, cada vez más construcciones y cada vez más empresas, cada vez más personas puedan llegar a tener, a sumarse, sí. A sumarse y ver una mejor calidad de vida y vernos amigables con el medio ambiente. Que alguna vez lo tendríamos que haber hablado. Y creo que hoy por hoy también mucha gente joven está buscando y esperando esto. Claro. Ellos, desde chiquititos, están formados de esta manera, ¿verdad? Y el medio ambiente es lo principal. Muchísimas gracias, arquitecta Yelda. Gracias por venir a visitarnos y por explicarnos también todo esto nuevo para muchos, pero que hace tanto que lo están haciendo ustedes. Claro. En otro programa podemos hablar de todo, con más detalles y con la experiencia y con cosas que de repente en el día a día hacemos y no nos damos cuenta. ¿Cómo a cuál? Por ejemplo, la parte del reciclado, que podemos trabajar mucho. La parte de la calidad del aire es muy importante. De repente, cómo en las obras, mostrar cómo en las obras de repente uno va cubriendo los espacios para que encima del cielo raso no se quede polvo. Porque hasta eso se hace, se limpia. A veces en una obra uno ve que está llena de polvo. Bueno, eso se cuida. Todo se limpia en la parte superior, se cubre y cuando ya no hay más polvo, ahí se cierra el cielo raso, ¿verdad? Porque a veces después de una obra uno siente que sigue cayendo polvo y no sabe de dónde. Y es por esa razón. Y que muchos dicen, pobre vecino, ¿verdad? Porque el que más sufre es el que tiene hoy por hoy casi siempre una casa al lado de una obra. Sí, sí, exactamente. Que sufre muchísimo las construcciones sucias. Así mismo. Y todo esto se puede evitar. Se puede minimizar. Minimizar, mejor dicho. Minimizar. Y dar una mejor calidad de vida también a aquellos que trabajan ahí. Así mismo. Los mismos que trabajan también ellos se van concientizando porque se hacen charlas contigo. Porque no todos pueden saber. Todas las personas venimos de diferentes lugares en una obra. Y hasta ellos mismos se van concientizando en por qué hacen y para qué hacen. Y ya lo van llevando a su casa, que es lo importante. Claro. Y así también llevar un poco de todo lo aprendido y de mejorar desde nuestra posibilidad también en nuestros hogares y con nuestros allegados. Así mismo. No, no, muchísimas gracias, arquitecta. A vos. Un gusto. El mío, el mío. Siempre. Nos vamos. Nos vamos ahora con una cápsula de Coral. Así que nos volvemos a encontrar mañana a las 11. Algunas razones por las cuales deberías invertir en Paraguay. Uno, una perspectiva cada vez más internacional. Paraguay está adoptando una perspectiva cada vez más internacional enfocada al exterior, aumentando de esta manera la inversión extranjera. Dos, mayor rendimiento en la región. Paraguay ofrece uno de los mercados inmobiliarios más fuertes de la región, con altos rendimientos sobre la inversión realizada. Tres, pero no menos importante, seguridad de la inversión. Estables normas de inversión. Estamos hablando de un conjunto sólido de leyes laborales y una estricta protección de la propiedad intelectual, lo que proporciona una importante confianza en los inversores. Muchos inversores desconocen del fuerte rendimiento que se obtiene al invertir en Paraguay, uno de los mercados más estables de América Latina y con un historial de crecimiento constante. Invertí seguro, invertí en Coral.